Yo tenía que regresar en las noches a mi casa, allí todos gritaban por las noches, cuando el puño, el puño del alcohol, caía sobre el rostro de mi madre. Estamos en una sociedad donde se manifiesta el patriarcado, se manifiesta el machismo, y donde la misma sociedad va construyendo a que el hombre es el que tiene que tener el mando. Amarren a sus gallinas que mi gallo anda suelto. Es una frase que involucra mucho la promiscuidad y sobre todo usar el pene y usarlo mucho para demostrar que no eres gay. Y jamás en la vida pienso que una madre debe decirle a nadie, cuidado con su gallina que mi gallo anda suelto. Pero es una frase que violenta a las mujeres, porque le están diciendo, están promoviendo, que simple y llanamente el gallo haga con las gallinas, con las gallinas, lo que quiera hacer. Es parte de lo que es la cultura nuestra, de esa cultura ancestral, machista, donde todo lo que los hombres hacían era bueno, pero las mujeres eran las que se les cuestionaba por cualquier tipo de actividad que llevara a cabo, que no resultara como los otros esperaban. La frase de que las chicas son de la casa y el hombre es de la calle, es una frase brutal que impacta muchísimo en cómo nosotras nos relacionamos con la calle. Incluso comienzan desde las relaciones muy tempranas, donde yo estoy mirando una niña de unos 13 años que tiene su primer novio en el colegio y el novio le ha prohibido que ella se acerque a los otros chicos del colegio. Ya eso es una señal que nos dice, este chico está comenzando a aislar a esta jovencita. Porque no entendemos que la calle no pertenece, pero tampoco los hombres entienden que la calle no pertenece. Y la calle, te estoy hablando del área laboral, te estoy hablando de cuando salimos, por ejemplo, y socializamos de una manera normal en una actividad social. Ese no es el lugar de nosotras. Porque desde pequeñas nos están diciendo, tú eres de la casa. Las mujeres somos las que nos quedamos en la casa y los hombres son los que salen, se divierten. Que por ejemplo, las mujeres no podemos salir porque si salen los muchachitos nos van a ver o nos pueden enamorar. Pero mis hermanos andan por ahí enamorando muchachitas. O sea, eso es como que yo me digo, Dios mío, pero ¿por qué se contradicen? Porque así como tú quieres, tú no quieres que a tu hija te la enamoren, están tus hijos enamorando hijas de otros. Las niñas nos dan permiso para llorar, para ser sensibles, para manejar nuestras emociones. Tenemos ese permiso social. Pero si no lo expresamos, si somos niñas o de alguna manera nos metemos en el mundo masculino porque nos gusta manejar juegos de fuerza, porque no obedecemos al estereotipo de muñeca, no obedecemos al prototipo de princesa, entonces también somos etiquetadas. En la parte de la socialización, entonces es donde entra la parte de género, de que las niñas son delicadas, de que las niñas no pueden hacer quizá cosas violentas, y que el hombre tiene que ser fuerte y tiene que ser rudo y se tiene que imponer. Literalmente las mujeres terminan obedeciendo el patrón de muñeca inflable. Quiere decir que tienes que ser una muñeca con la que el cuerpo, la sociedad y todo el mundo pueda de alguna manera manipular, pero al mismo tiempo tienes que complacer sexualmente a los hombres. Y eso es parte de la etiqueta que nos envían de ser el sexo débil. El sexo débil es una frase muy fuerte, que impacta muchísimo en nuestra psiquis y en nuestra manera de ver el mundo, porque el poder no es algo con el que nos crían. A nosotros nos criaron con esa costumbre de que, mira, tú eres que tienes que hacer esto, tú eres que tienes que hacer aquello, deja ese muchacho que juegue pelota, y tú explotar en la casa haciéndolo todo. Desde niña, yo recuerdo hasta las niñas, arriba de una lata, en una sillita, a fregar los trates, a hacer la comida. Ayudando en lo que hacer de la casa. Inclusive para buscar la leña, para buscar el agua. Ay, pero los muchachos... Inclusive, mira cómo son las cosas. Cosas como limpiar el patio, que supuestamente es de los hombres. En la casa, las mujeres, en la comunidad de Chape, vamos al patio, vamos a la ropa, vamos... Y entonces, por ejemplo, en mi familia, yo le decía a mamá, pero, ¿y cuál es la tarea de los muchachos? ¿Cuál es la tarea de ellos? Porque no tienen tarea. Ah, pero si había que irse al conuco, había uno que le dolía siempre la cabeza, y las mujeres no íbamos con papá. A sembrar. Yo vengo de un matrimonio disfuncional. Entonces, ¿qué sucede? Hubo un punto en el cual yo tuve que estar solo con mi padrastro y mis dos hermanos. Entonces, nosotros tenemos que dividirnos los quehaceres del hogar. Entonces, en ese punto llega que toda la sociedad, todo el de alrededor de donde yo vivía, o sea, me tipificaba el típico niño gay. ¿Por qué? Porque ese niño llegaba, iba al colmado, tenía que comprar lo que iba a cocinar, tenía que cocinarlo, comerlo, ir al colegio. Entonces, luego que ya comienzo a vivir con mi papá, nada más tenemos una sola hermana, o sea, todos somos varones. Entonces, ahí llega mi papá, ese general de la policía, entonces, ahí llega el asunto de que papi quiere inculcar en que tú tienes que ser varón, tienes que ser así, tienes que ser así. Y llega el momento en el cual eso se rompe en mi casa, pero se rompe por una necesidad de que mi hermana enferma y mi madrastra enferma. Entonces, todos los varones tuvimos que hacer los quehaceres de la casa. Ahí llegó donde se rompe eso, pero es tan fuerte aún que yo siendo, por ejemplo, adulto, y como adulto, o sea, tengo mis hijos y demás, pero yo soy gay. Entonces, ya teniendo toda esta parte, para yo poder confesarle eso a mi papá, para poder tratarlo, para poder hablarlo, y que él entiende el por qué yo tuve hijos y todo eso, eso fue un trauma de años. Hay un patrón que se repite, que es el de la niña en los quehaceres del hogar, y el niño es el que experimenta la libertad, el que sale a jugar por el barrio, el que está jugando basquetbol, el que está jugando vitilla o lo que sea, mientras la niña está cuidando a los otros hermanitos o cocinando. Tenemos niñas que lo primero que le dicen es llevar el plato a tu hermano, atienda a tus hermanos, cocina. O, por ejemplo, si es una chica que le gusta jugar en el patio o que le gustan los carritos, viene el tema de que tú eres marimacho, de que tú no eres esa niña sensible y princesa que nosotros hemos diseñado de acuerdo a una obediencia del sistema social. Las mujeres, las deportistas, son, es bueno que levantan pesas. ¿Marimacho? Eso. ¿De una vez le ponen ese epíteto? Sí, si tú, por eso, hay, todo eso, todo eso deporte, las mujeres lo hacíamos en la escuela, vaquetbol, voleibol, béisbol, pero ya, ya, ya eso no son de las mujeres, por eso no hay mujeres béisbolistas, y en la escuela jugábamos béisbol. No, o hasta cierta edad, porque entonces ya después que tú llegas a la adolescencia, no, ya tú eres una señorita, tienes que recogerte, recogerte porque las niñas decentes no andan en la calle y no andan subiendo las piernas, encaramándose en la mata, en algún sitio. Correcto. Mientras el varón está experimentando la libertad y eso le da más herramientas para afrontarse al mundo. Yo he tenido casos donde en una misma familia hay una sola hembra y hay varios varones, entonces a la hembra se le asignan todas las labores domésticas y sus hermanos, pues, están descansando mientras ella realiza todo, pues, comenzando por ahí. Los padres tenemos que responsabilizarnos porque estamos criando. La mujer entendió porque el tema del empoderamiento tiene más de 200 años diciéndole a nosotras lo que nosotras valemos y dándonos mensajes poderosos para que podamos entender nuestras capacidades. El problema es que el hombre no ha entrado a trabajar a la casa. Entonces hay un desequilibrio. Entonces si tenemos un hombre que no puede intercambiar roles porque le han enseñado que si cambia un pañal, que si es buen padre porque lleva a su hijo al pediatra, que si friega un plato no es hombre. No me tienen que juzgar a mí como hombre. Decir, ah, tú friegas. Ah, no, tú eres tú mamita, tú eres tú gobernado. A la mujer se le sobrecarga la triple carga de trabajo en donde aparte de producir económicamente también tiene toda la labor doméstica y la procreación de los hijos, la crianza y la disciplina de los mismos. Nosotros hemos tenido que salir a trabajar a la calle por una situación social de que obviamente la mujer entendió que tiene poder mental de poder producir, que no solamente nació con un útero para usar y con unas manos para cocinar y una vagina para satisfacer. Porque hay trabajos delicados que son a los que se le ha dedicado casi siempre la mujer, que si la enfermera, que si la secretaria y el hombre los trabaja más rudos. Sin embargo, vemos que cada vez más la mujer se va incorporando al mundo laboral. Estuve investigando los países donde los hombres son menos violentos y son hombres que nunca se han desvinculado de los cuidados. Fueron niños que cuidaron a una abuela que tuvo cáncer, fueron niños que cuidaron a sus hermanos, fueron niños que tuvieron a cargo el tema de la parte doméstica porque mamá se iba a trabajar y tenía que hacer la comida y tenía que planchar. Tenemos que comenzar nosotras mismas a tener un empoderamiento en ese sentido, a cambiar en la naturaleza de nuestros hijos, a comunicarles que no debe ser el principio a ser igualitarios nosotros en nuestros hogares y luego entonces eso se va reflejando en la sociedad. La educación es lo más importante, pero también la práctica dentro de nuestros hogares. Enseñar a nuestros hijos que si hay que fregar, no importa el sexo, friega cualquiera, es fregar. O si hay que hacer cualquier actividad en nuestros hogares, también ellos pueden tomar, pueden hacerlo. Necesitamos que las madres, que somos muy machistas, porque nacimos en este sistema, entendamos que los hombres y los niños necesitan llorar. Necesitan tres abrazos al día como nosotras. Necesitan que no les digamos, que tienen que vengarse si les dan el recreo. Que lleven un plato a la cocina, que arreglen su cama. Involucrarlos en los cuidados. También me parece injusto cuando se dice, las mujeres son las primeras machistas. Bueno, no han conocido ningún otro esquema. Por eso es que las que han logrado sobrepasar esa barrera, tienen la responsabilidad de ir allanando el camino para las que vienen detrás. Yo creo que hay que promover mucho la igualdad. Porque también a veces recalcamos mucho en una cosa para el varón y una cosa para la morir. Nosotros somos las responsables de que eso se lleve a cabo igual, que no haya diferencia entre uno y otro, sino que si hay que hacer, hay que apoyar el hogar, que se apoya entre los dos de manera igualitaria.